¡Muy buenas noches a las de la audiencia de la Mesa Reducción! Estamos comenzando la semana este 2 de febrero del año 2015 y ¿qué tenemos para hoy? El lunes pasado estábamos analizando precisamente qué iba a hacer, qué iba a suceder, qué iba a acontecer en Costa Rica con la tercera cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y en aquel momento teníamos también como invitado a Sergio Alejandro Gómez Gallo, a quien está hoy también con nosotros, jefe de la página internacional del periódico Grama, a quien les damos otra vez las muy buenas noches, analizando precisamente, Sergio, qué se esperaba de esa cumbre. Y hoy te propongo precisamente analizar qué fue lo que sucedió en la cumbre, cuáles fueron los resultados de este importante acontecimiento para América Latina. Tenemos también en un segundo momento la sección de la esquina con el periodista Reynaldo Taladrid y estaremos concluyendo nuestro programa en la noche de hoy con el tema Ucrania, que lamentablemente sigue siendo uno de los puntos calientes de la política internacional. Estas tres son nuestras, le ofrecemos, es decir, nuestras propuestas para la noche de hoy. Yo les propongo que se quede con nosotros. Pero antes vamos a nuestra sección, la noticia del día, que tiene que ver con Grecia. Conozcamos qué dicen las televisoras extranjeras sobre los últimos pasos que da el gobierno de Alexis Cipra para convencer a la Unión Europea de los cambios que requiere el país de la renegociación de la deuda de ese país helénico. Veamos lo que dicen las televisoras extranjeras. El nuevo primer ministro de Grecia, Alexis Cipra, quien llega al poder a pesar de la fuerte presión de la Troika, inicia su primer viaje al extranjero buscando alianzas con el sur de Europa. Este lunes será recibido por el presidente de Chipre, Nikros Anastasiadis, y el martes se reunirá en Roma con su homólogo, Matteo Renzi. La gira del líder de Siriza es parte de la ofensiva diplomática que Grecia implementa a tan solo días de cumplirse la deuda que le debe pagar a la Troika. El país heleno, al igual que Chipre e Italia, han sufrido las recetas impuestas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Chipre aplicó la receta neoliberal Hood Robin, que despoja al pueblo para darle a los banqueros, llegando incluso al conocido corralito en el 2013, que es el bloqueo de las cuentas de los ciudadanos para quitarle un porcentaje de sus ahorros, mientras que Italia impuso duros recortes a la educación y la salud desde el año 2012. En esta primera visita realizada a países afectados por la recesión, Chipre busca aliados para sentar nuevos acuerdos con la Unión Europea, y así dejar de lado los recortes sociales que tanto han afectado a Atenas. Bueno, y con respecto a esta noticia, también dar a conocer que la Comisión Europea, según algunos medios de prensa, estará evaluando la posibilidad de disolver la misión de la Troika en Grecia y ofrecer facilidades al país heleno en el pago de su deuda de 320 mil millones de euros, según un diario alemán que además dice que Berlín, es decir, el gobierno de la quincilla general Angela Merkel, estaría dispuesto también a modificar los acuerdos. Cuando hablamos de la Troika, estamos hablando, bueno, precisamente de los acreedores organizados en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Había sido también un reclamo del gobierno de Alexis Cipra, había dicho que no reconocía a la Troika como un interlocutor para resolver el tema de la deuda en el país. Esto es lo que está aconteciendo con Grecia, nuestra noticia del día. Pasamos ya al primer tema de nuestra mesa redonda en la noche de hoy. Parte de los acuerdos firmados por los 33 países que conforman la CELAC son la implementación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, elaborado por la FAO, CEPAL y ALADI. Asimismo, se acordó para el segundo semestre de 2015, realizar en Venezuela la segunda reunión de ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social para la erradicación del hambre y la pobreza de la CELAC. Igualmente, la CELAC acordó reiterar la necesidad de un estudio para fortalecer las competencias laborales y de certificación, especialmente en el segmento de la población joven. De igual forma, se acordó continuar los trabajos en el marco del mecanismo de cooperación y coordinación CELAC, Unión Europea, en materia de drogas. También se prevé avanzar en la implementación de mecanismos de cooperación en la esfera de ciberseguridad que permite enfrentar las ciberamenazas que afecten la seguridad de los estados, organizaciones e individuos. En el marco de las declaraciones especiales destacan la necesidad de poner fin al bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, el proceso de negociación del gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, FARC-EP, también la declaración especial relativa al tráfico ilícito de armas convencionales, el financiamiento para el desarrollo, y por último, la transparencia y lucha contra la corrupción. Bueno, esto era un resumen que hizo la televisora Telesur sobre los acuerdos, Sergio, que se tomaron y algunos temas también que se hablaron, que se conversaron, que se analizaron en la tercera cumbre de la CELAC. Ahora, yo creo que nosotros debemos comenzar realmente por lo que más nos toca, y ha sido el rechazo unánime contra el bloqueo. Yo creo que no hubo un estadista ni un jefe de delegación en la tercera cumbre de la CELAC que no condenara el bloqueo y que no saludara también este diálogo que ha comenzado entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo analizas tú el tema Cuba en el marco de esta cumbre? Oliver, no fue una sorpresa que este fuera uno de los temas centrales, porque precisamente desde que nace la CELAC, el tema Cuba y la condenas a las agresiones de Estados Unidos hacia Cuba, fue uno de los núcleos de los temas que generaban un consenso entre las 33 naciones independientes respecto a la necesidad de que Estados Unidos acabara con esa política. Y creo que fue tan importante también para esta tercera cumbre el hecho de que apenas unos años después del nacimiento de la CELAC y de que surgiera este mecanismo, comenzaran a verse realmente respuestas a este tema que era una reivindicación de la CELAC, como dijo el general de ejército, como dijo Raúl. El cambio de la política de los Estados Unidos hacia Cuba es una reivindicación de América Latina y del Caribe. No se puede entender lo que ha sucedido entre estos dos países, lo que empezó a suceder a partir del 17 de diciembre, hasta lo que sucede hoy, no se puede entender sin el cambio que se ha producido en América Latina. Y la historia de Oliver nos sirve para entender cuán diferente es realmente nuestra región de hace medio siglo atrás. Mañana se cumple el 53 aniversario de que el presidente John F. Kennedy firmara el decreto 3447, que fue el que estableció formalmente el bloqueo contra Cuba. Había otras medidas anteriores que había ya proclamado, agresivas, reducirnos la cuota azucarera, en fin. Pero este es el que establece que Cuba es un país enemigo de los Estados Unidos y por tanto está sujeto a todo el aparato legal que ellos anteriormente habían emitido para comerciar con el enemigo. Unos días antes, en Punta del Este, Uruguay, se había dado esa nefasta conferencia o reunión de los países de la OEA para expulsar. El 31 de enero, ¿no? El 31 de enero. Empezaron el 22, si mal no recuerdo, y concluyeron el 31 de enero para expulsar a Cuba de los mecanismos interamericanos. Estados Unidos presionó totalmente a la región. Hubo unas contadas excepciones de países soberanos que realmente se abstuvieron de lo que estaba sucediendo. Y algunos días después, Fidel, en la segunda declaración de La Habana, reunido con el pueblo, decía una frase que le traje y creo que hay que mencionarla. Cuando él explicaba lo que estaba sucediendo y que Cuba resistiría, era realmente que Cuba resistiría, que no importaba, que lo que había era que continuar, que continuar luchando, él dejaba una frase que es vamos a tener con nosotros la solidaridad de todos los pueblos liberados del mundo y vamos a tener con nosotros la solidaridad de todos los hombres y mujeres dignas del mundo. Esa solidaridad, eso a lo que se refería Fidel, fue lo que vimos, yo creo que no cabe duda, que fue lo que vimos en la CELAC. Son pueblos, son gobiernos, que comienzan a estar empoderados en la región. Es Jebo Morales, es Rafael Correa. Eso es un punto muy importante, bueno, lo hablábamos también antes de comenzar la mesa, en serio, y es que ya no se puede hacer esa división que se hacía antes, por ejemplo, en América Latina, de gobiernos y pueblos por separados, porque es lo que tú decías, estaba Evo Morales, que era un dirigente sindical, estaba también Nicolás Maduro, que fue un dirigente sindical, es decir, hay una serie de presidentes y de gobiernos que tienen realmente raíces populares profundas. No cabe duda de que un gobierno que represente a su pueblo, tiene, hay un grupo de temas, muchos, pero Cuba o uno de ellos, en los que tiene que dar un apoyo, porque es una causa justa de América Latina por entero, y él lo decía Fidel hace medio siglo. Siempre contaremos con la justicia, la justicia está a nuestro lado, y es lo que está pasando y fue lo que pasó en la CELAC. Ahora, ya que hablabas del discurso del general de ejército, Raúl Castro, que siempre en este tipo de eventos los discursos buenos tienen mucho peso, lo tuvo por ejemplo el discurso de Rafael Correa, que es el nuevo presidente pro-témpore, también el de Mujica. Ahora, ¿cómo valoras tú este discurso del presidente cubano, sobre todo al tratar este tema en un foro, donde fue precisamente un tema de, vamos a decir, de alegría, y parte del discurso de cada uno de los mandatarios? Es decir, las matrices que impuso, los mensajes que dio. Pero, bueno, yo creo que como un reconocimiento también, que lo hizo explícito, del apoyo de América Latina, Raúl dio uno de los discursos más amplios que ha dado respecto al proceso de restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, fue Oliver muy manipulado por las agencias extranjeras y por ciertos medios de prensa. Específicamente en lo referido a que Cuba puso condicionamiento a Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones. Y esto fue tendencioso porque está muy bien explicado en el discurso. Cuba y los Estados Unidos, que fue el anuncio que se hizo el 17 de diciembre, acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas. El proceso específico de restablecimiento de relaciones diplomáticas, según han explicado ambas partes, no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento. Únicamente, que también lo dijo Raúl, a que se respeten las convenciones, las convenciones de bienes sobre relaciones diplomáticas y consulares, y los principios que están en la Carta de las Naciones Unidas, respecto a cómo debe comportarse una delegación diplomática, respecto a la soberanía de los Estados, o la integridad territorial. Eso es para el restablecimiento de relaciones. El proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es mucho más largo y mucho más complejo que un proceso de simple restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y lo que señalaba Raúl en el discurso, no son condicionamientos, es decir, que Estados Unidos cese el bloqueo, que Estados Unidos le devuelva a Cuba un territorio que le pertenece, de la base naval de Guantánamo. No son cuestionamientos para normalizar las relaciones, son principios, porque dos países no pueden tener una relación normal mientras estén sucediendo este tipo de cosas. Es principio y es lógica también, porque cuando Estados Unidos restableció sus relaciones, o comenzó un proceso de normalización de sus relaciones con China y con Vietnam, hizo lo mismo. O sea, son pasos, obviamente, lógicos, ¿no?, que dar en ese sentido. Exactamente. Y otro punto yo creo que también es importante, que fue lo que centró el discurso de Raúl, fue el tema de que Cuba seguirá alzando su voz siempre por los principios y por las razones justas de los países del sur. Raúl se refirió a las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela, se refirió al reclamo argentino de apoyo de Cuba, reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, el caso de Ecuador de Chevron, lo estoy referenciando para tener una idea, el carácter latinoamericano de Puerto Rico, el proceso de paz de Colombia, en el que Cuba ha jugado un papel muy importante, el reclamo también de las naciones caribeñas respecto al colonialismo, a que las naciones europeas resarzan un poco el daño que causaron con el colonialismo. También se refirió al tema de Rusia, a la OTAN, a la beligerancia. Creo que todos los temas muy importantes y que ratifican que nuestro país continúa siendo un país revolucionario. Importante, Sergio, porque no solamente se manipuló el discurso de Raúl, el que dio en la cumbre, sino también se había manipulado mucho sobre la futura proyección de la política exterior cubana después de este diálogo. Parece lógico, Cuba es un país revolucionario, por supuesto lo es, pero hay una de las partes de las manipulaciones, supuestamente, que Cuba está bajando sus banderas. Y si algo que dejó claro Raúl en el discurso es que nuestros principios, por los cuales precisamente hemos llegado hasta este punto, no hemos cedido ninguno de ellos y que los continuaremos enambulando en cualquier escenario. Yo me reía porque yo llegué a leer, por ejemplo, en periódicos como El País o otros periódicos de derecha, incluso en Nuevo Jero, algo así como que ya Venezuela sin su aliada Cuba, o sea, comenzará sola su camino contra el imperialismo, cosas así. Ahora, ¿qué crees, cómo valoras tú, por ejemplo, otros temas que también fueron analizados en esta cumbre, el propio caso de Venezuela, el propio caso de las Islas Malvinas, es decir, otros temas también que fueron tratados? Bueno, yo creo que estamos avanzando, ellos están avanzando y se están viendo los resultados, pero todavía hay situaciones en América Latina que generan un consenso amplio, amplio en la región, que fueron abordados. El tema de agresiones, que se están sucediendo en este mismo momento, económicas, pero también con fuertes factores externos contra Venezuela, el hecho de que Puerto Rico todavía sea un enclave colonial en esta región, el reclamo de la soberanía... Ha tenido mucho consenso con el tema de Puerto Rico, ¿no? Mira, todavía, si algo se vio en esta cumbre, la importancia de que las naciones latinoamericanas se sienten, y creo que Mujica definió con exactitud la importancia que tiene la cumbre de la CELAC, de esa reunión, que es crear confianza. Sí hay temas que dividen. Hubo un intercambio de palabras entre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el anfitrión, el presidente de Costa Rica. El hecho extraordinario de que Maduro le ratificara a Colombia, por ejemplo, que Venezuela es un país acompañante del proceso de paz, le ratificara a Colombia, un país vecino de Venezuela, que la continuaría apoyando en cualquier condición para que alcance la paz, a pesar de que desde el territorio colombiano buena parte de los ataques que está recibiendo Venezuela, surgen en territorio colombiano con apoyo de la ultraderecha, de ese país, de los paramilitares, pero bueno, estamos aquí, este es el momento de la unión, y Venezuela le ratifica a Colombia que la va a continuar apoyando. El hecho del intercambio que hubo entre Bolivia y Chile, también entre los presidentes Ewa y Bachelet, un problema histórico, además, ¿qué son? ¿Qué estamos arrastrando aquí? ¿Qué son esas divisiones y esos temas que todavía no existe una unidad? Son 200 años de intentos de división para nuestra región, que estamos intentando en apenas 5 años concluir. Es imposible que se logre de la noche a la mañana resolver todos los problemas. Pero ahí se sentaron, hablar de temas que son trascendentales y comunes para todos. El tema de la pobreza, el tema de la infraestructura, el tema de cómo América Latina tiene que tener una voz unida para que se pueda escuchar en espacios como las Naciones Unidas. Todos son temas que nos interesan y que son imprescindibles, porque el futuro, como dijo creo el presidente Correa, el futuro del mundo son futuros de bloques, de países unidos. No, confianza, yo coincido. Bueno, contigo fue, yo creo que lapidario lo que dijo el presidente Mujica con respecto a la confianza, porque divisiones, intentos de divisiones que no forman parte del pasado se mantienen todavía. Hoy mismo, por ejemplo, salió la noticia de que Estados Unidos aprobó nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela. De hecho, estoy leyendo acá una noticia de Venezolana Televisión, la página web, que dice que el presidente Nicolás Maduro informó que este lunes ofrecerá anuncios candentes y tomará decisiones importantes. El jefe de Estado, bueno, divulgó su mensaje en su cuenta en Twitter luego de asistir al Tribunal Supremo de Justicia, invitado por la directiva del Poder Judicial a las actividades del comienzo del año judicial 2015. Y, bueno, seguro tienen que ver con este tema de las sanciones que recibió Venezuela por parte de Estados Unidos, las nuevas sanciones que recibe. ¿Querías decir algo? Claro, yo creo que es simbólico. Es decir, salimos de una cumbre en que las 33 naciones independientes se sientan, de América Latina, se sientan a dialogar sobre los problemas que tienen. El tema Venezuela está en la agenda para discusión y Estados Unidos se sale con una serie de medidas para atacar a ese país. Y es por eso tan importante la reflexión que hacen los Estados miembros. Correa mismo lo dijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros discutiendo nuestros problemas con Washington? Y se habló con mucha sinceridad el propio Nicolás Maduro en su, el presidente decía en su discurso, muchos, se está atacando Venezuela, se está haciendo una campaña internacional contra Venezuela pero surgida de muchos países que están representados aquí. Es decir, yo creo que ese diálogo sincero es muy saludable para América Latina también. Totalmente, coincido contigo. Y además de esta cumbre se salió con un plan de acción algo que nos referíamos, recuerdo en la mesa anterior que son los cinco ejes con los que Correa piensa de cierta manera avanzar, o sea, darle un contenido a la región. creo que pudiéramos abordarlo quizás en extenso. Te propongo abordarlo dentro de unos minutos y primero ver un reportaje que tenemos preparado sobre el tema de la presidencia pro-témpore de Ecuador, precisamente el presidente Correa que asumió en esa tercera cumbre y bueno, quizás nos sirva de pie para hablar de esa declaración final y también de la CELAC en el futuro. Veamos. La tercera cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC finalizó hoy en Costa Rica con el traspaso de la presidencia pro-témpore a Ecuador y con un objetivo firme, la erradicación de la pobreza en toda la región. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que desde ahora asumirá las riendas del organismo, propuso definir medidas concretas para eliminar la pobreza en un plazo de cinco años e instó a unificar esfuerzos para impulsar una nueva arquitectura financiera regional. Juntos podemos crear nuestra propia arquitectura financiera regional para que nuestro ahorro se quede en la región y no vaya a financiar a los países más ricos como cuando nuestros bancos centrales frecuentemente autónomos y sin controles democráticos envían centenas de miles de millones de nuestras reservas al exterior. No solo financiando sino también transfiriendo riqueza a los países más ricos al recibir por esas reservas paupérrimos rendimientos mientras que nos prestan nuestro mismo dinero a tasas diez veces superiores. Durante el primer día de actividades los mandatarios abogaron por Cuba exigiendo a Estados Unidos el cese del bloqueo así como la devolución de Guantánamo territorio cubano. Además los jefes de Estado expresaron su rechazo a la guerra económica por la que atraviesa Venezuela impulsada por sectores de la derecha que buscan poner fin al gobierno bolivariano a través de vías no constitucionales. En tanto el canciller de Argentina Héctor Timerman agradeció el apoyo de la CELAC en su lucha contra los fondos buitres y el presidente de Bolivia Evo Morales instó a convertir a la CELAC en un organismo permanente en la región con el fin de desligarla de banqueros transnacionales y del imperio norteamericano. Bueno Sergio hablabas de un plan de acción veíamos este reportaje sobre la presidencia pro-témporo de Ecuador me parece que esto es muy importante ¿cómo ves tú tomando en cuenta estos elementos la CELAC en los próximos años en este 2015 los retos de este año? Mira en el discurso de Correa hay un punto que me parece trascendental que es cuando él habla de la cuestión del desarrollo antes de entrar en el tema de los cinco puntos que él dice que el desarrollo no es una cuestión casual ni dada el desarrollo depende de quién mande en los países me parece que ese punto es muy importante ¿quién manda? ¿manda el capital o mandan los seres humanos? ¿mandan las oligarquías o mandan los pueblos? y eso es una parte de la definición de este que le va a dar un poco Correa a este mecanismo que va a ser importante los cinco ejes para mencionarlo son reducir la pobreza extrema y las desigualdades educación ciencia tecnología e innovación medio ambiente cambio climático financiamiento para el desarrollo infraestructura y conectividad y por último desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque o sea el rol de la CELAC para ir uno por uno porque realmente los cinco son trascendentales en el tema de la pobreza los datos de la CEPAL que también estuvo presente Alicia Bárcenas en esta cumbre son preocupantes porque América Latina ha hecho mucho por reducir la pobreza y la miseria en específico que es una forma más cruda de pobreza pero se ha estancado su evolución 168 millones de pobres en la región 68 millones en específico en la miseria y Correa ha decidido una cosa es cierto que hace falta crecer para superar la pobreza pero solo redistribuyendo lo que ya tenemos lo que ya produce América Latina se puede hacer mucho poní el ejemplo de Ecuador las estadísticas hablan de que con dos dólares al día como ingresos son estadísticas que hablan de poder adquisitivo quizás lo del dólar solo para explicarlo es suficiente para salir de una pobreza de una pobreza extrema el ingreso en Ecuador promedio es de 30 dólares y sin hablar de igualitarismo sin hablar de nada de que haya que repartirlo todo el presidente dijo solo con esto solo con darle un poco de esta restribución podemos avanzar en el tema de educación actualmente la región invierte 0,8% de su PIB nada más en educación cuando el promedio es muchísimo más alto en el resto del mundo y específicamente en investigación y desarrollo para nuevo el proyecto de Ecuador que se ve en Yachay que se ve en la ciudad del conocimiento es invertir cada vez más en el conocimiento que es la base de la sociedad del futuro y es la base de las ganancias en el tema cambio climático yo creo que la región los países caribeños y los países insulares son los más afectados pero que la región va a estar afectada totalmente y además Correa señaló un punto importante nosotros somos creadores de bienes medioambientales que ha sido una también de sus luchas y los países desarrollados no consumen nuestros bienes ambientales sin pagar nada por ellos y además dice los bienes ambientales dice Correa los bienes ambientales cuestan claro que cuestan Ecuador se le pedía que no sacara el petróleo de la Amazonía para preservar una parte de medioambiente pero Ecuador tiene gente en la pobreza Ecuador tiene falta de escuela es decir el mundo desarrollado vive en el planeta pero no apoya a nuestros países y en la estructura financiera para ir redondeando un billón de dólares de nuestra economía están en bancos internacionales y nosotros estamos pidiendo entonces a los prestamistas que nos den dinero para financiar nuestras inversiones en desarrollo nosotros tenemos el dinero solo hay que traerlo y utilizarlo en nuestro propio beneficio y lo último que quizás para concluir el tema de unir nuestra voz uno solo de nuestros países no hace bulla no genera eco en un lugar ahora las 33 naciones independientes de América Latina en un espacio como la ONU por ejemplo hay que escucharla y respecto a este tema de la voz Allende tenía una frase que la mencionó Correa que dijo que algún día América Latina tendrá voz de continente bueno muchas gracias Sergio por haber estado junto a nosotros esta noche analizando este tema ya se nos acabó el tiempo de este primer tema y bueno creo que si por lo menos la CELAC si bien ha dejado claro que tiene un largo camino por delante hay muchas cosas que resolver por lo menos uno de los pocos bloques yo creo regionales a nivel internacional que genera tanto optimismo muchas gracias y vamos a seguir nosotros con la mesa redonda nunca los latinoamericanos hemos andado tan cerca nunca yo no sé si es la sedimentación de las viejas luchas que han ido creando una especie de fertilidad en el suelo social que ahora aparece en esta coyuntura expresada con gobiernos que son de un signo de otro unos más de izquierda otros más al centro otros de centro izquierda a otros que se pueden catalogar más más de derecha y sin embargo concuerdan en ciertas decisiones ojalá que seamos humildes que no seamos raumáticos que no seamos sectarios que con el que tenemos diferencia no le andemos referendo la diferencia en los hijos que nos demos cuenta que nos precisamos todos los unos con los otros porque juntos somos fuertes que no seamos usted lo vio aquí en la mesa redonda bueno y vamos ya hasta la esquina allí nos espera el periodista Reinaldo Taladri para traernos un tema de interés como cada lunes muchas gracias y bienvenidos a la esquina yo les propongo que durante esta semana y la que viene abordemos un tema en la esquina desde dos ángulos distintos la base naval de Guantanamo esta semana y la que viene y por qué les propongo esto bueno esta semana les propongo que hagamos un poquito de historia y un poquito de prensa también a qué me refiero durante años en los últimos digamos 6, 7, 8 años prácticamente se ha hablado mucho de la prisión de Guantanamo y cuando se hablaba de cerrar aparecían incluso titulares incluso titulares que aparecieron después del pasado 17 de diciembre en todo el mundo que decían Obama pide cerrar Guantanamo después de este momento vino el discurso del presidente cubano en la cumbre de estado latinoamericano en la CELAC donde se habló del tema y volvió otra vez a la palestra pública el tema de la base naval de Guantanamo con relación a lo primero y estos titulares que decían Obama pide cerrar Guantanamo lo que el presidente de los Estados Unidos Barack Hussein Obama ha pedido en varias ocasiones y en los dos últimos discursos del Estado de la Unión ha sido cerrar la prisión que tienen dentro de la base que es un pedacito de la base de Guantanamo jamás el presidente ha pedido cerrar la base naval de Guantanamo que es una cosa diferente a la prisión que está dentro de la base que repito ocupa un espacio no considerable de esta base y aunque el tema que vamos a analizar es la base no son las negociaciones ni todo este proceso por reacciones que ha habido etcétera creo que no es ocioso aclarar lo siguiente los dos países ya decidieron restablecer relaciones diplomáticas y esto salvo algo de fuerza mayor va a ocurrir donde aparece la base naval de Guantanamo es en las demandas muy justas que hace el gobierno de Cuba para que haya un posterior proceso de normalización que no es lo mismo que restablecimiento son dos momentos distintos y dos situaciones distintas es una aclaración aparte del tema de hoy pero creo que es válido hacerla y entonces entramos en lo que le decía un poquitico de historia la base naval de Guantanamo después del discurso del presidente cubano en Costa Rica en la cumbre de la CELAC el vocero de la Casa Blanca en uno de sus briefings diarios de sus conferencias de prensa diario reiteró que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna intención de devolver a Cuba o de cerrar esta base naval hasta ahí los hechos y ahora vamos a un poquito de historia quiero que vayamos no al siglo pasado a 1992 está en el gobierno George Herbert Walker Bush o sea algunos le llaman Bush primero el padre de George W. Bush año 1992 ha dejado de existir la Unión Soviética y el presidente ha ordenado un estudio de una comisión multidisciplinaria para el cierre de instalaciones militares que tiene Estados Unidos en el exterior en otros países y que a lo mejor en la nueva coyuntura o el nuevo orden mundial como se le llamó en aquel momento no eran necesarias o imprescindibles el objetivo final era recortar un poco los irrecortables gastos del Pentágono para tratar de equilibrar en algo el presupuesto de los Estados Unidos esta comisión hizo un estudio de todas las instalaciones militares que tiene Estados Unidos alrededor del mundo incluyendo la base naval de Guantánamo y yo quiero compartir ahora en pantalla cuatro de las conclusiones que sacó el estudio que hizo esta comisión de o sea ordenada por el presidente de los Estados Unidos vamos a empezar a ver el primero esta comisión concluyó que en caso de un hipotético conflicto militar era una ratonera militarmente hablando o sea se refiere a la base déjenme un momentico ese esquema porque es importante es la lástima que no se puede ampliar un poquito más es importante que vean que está la bahía de Guantánamo pero la base como ustedes ven es hasta la mitad de la bahía comprende las dos entradas y hasta prácticamente la mitad no es toda la base hasta el final y donde dice en rojo campo rayos X es donde está la prisión ese pedacito donde está la prisión como ven no es ni siquiera toda la parte de la base es una lástima que no se vea con mayor amplitud para que puedan entenderlo bueno esta es la primera conclusión que saque esa comisión que en caso de que haya un hipotético conflicto militar militarmente hablando esto es una ratonera la segunda vamos a verla en pantalla aquí está llegando ya apenas tiene o tenía en ese momento valor militar en el mundo de hoy o sea hablando de cómo se desarrollan los conflictos militares el tipo de conflicto militar los medios con los que cuenta el ejército la marina y la aviación de los Estados Unidos no le veían o sea apenas le veían valor militar en el mundo de hoy esa es la segunda conclusión que saque esta comisión vamos a la tercera sólo servía militarmente hablando para algunas prácticas de tiro o sea algún tipo de práctica de tiro que hacían ahí en términos de valor de uso militar según esta comisión y vamos a la última que es importante era altamente y rentable económicamente hablando pues todo había que traerlo desde los Estados Unidos el estudio era con propósitos esencialmente económicos y desde ese punto de vista era altamente y rentable la base por esta razón que están viendo en pantalla ¿qué sucedió después de este estudio? pues que efectivamente Estados Unidos su gobierno decidió cerrar algunas instalaciones en el mundo por estas razones que estamos hablando pero ¿qué pasó con Guantánamo? véanlo en pantalla misteriosamente de la base naval de Guantánamo no se dijo ni una palabra ni que no se cerraba por esto y por esto ni que por otra razón no se dijo ni una palabra y esto me lleva a hacerme algunas preguntas que quiero compartir con ustedes en este primer acercamiento al tema de la base ¿por qué en la gran prensa de los Estados Unidos que cuenta con una gran tradición de periodismo investigativo de buenos reportajes investigativos nunca se ha hecho un reportaje investigativo de la situación de la base su valor su legalidad toda una serie de cosas es curioso porque incluso hay hasta algunas películas famosas que se han ambientado su trama en la base de Guantánamo hay una de Jack Nicholson y Tom Cruise que se desarrolla ahí en la base es un tema legal no tiene nada que ver con Cuba ni con la situación de la base es una situación legal y sin embargo ese famoso periodismo investigativo nunca ha investigado ha profundizado en este tema una segunda cosa que quiero compartir con ustedes ¿por qué si en Estados Unidos se hacen conferencias de prensa de área en el Departamento de Estado en el Pentágono en la Casa Blanca hay prensa permanente acreditada de todo tipo de medios allí nunca se ha hecho esta pregunta ¿qué creen ustedes de la base? ¿qué valor tiene? ¿por qué mantenerla? ¿es rentable? ¿para qué se usa? etc. es lógico es normal los contribuyentes pagan eso y es lógico que se pregunte sobre estas cosas y hay otro tema también que quiero compartirlo en pantalla con ustedes vamos a verlo ¿por qué se han producido y no solo en Estados Unidos tantos titulares imprecisos o confusos estos años confundiendo al hablar o mencionar el cierre de Guantánamo sin aclarar si están hablando del cierre de la prisión o el cierre de la base ¿por qué nadie se ha preguntado? ¿por qué en tantos lugares con tantos graduados de buenas escuelas de periodismo con buena tradición periodística con buenos editores de prensa escrita radial televisiva ¿por qué se habla del cierre de Guantánamo? ¿se reproduce la palabra cierre de Guantánamo y nadie aclara si están hablando de la base naval o están hablando de la prisión y tendrá esto que ver con que no se quiere profundizar en el tema de la base naval propiamente? Bueno hasta aquí un primer acercamiento con una serie de preguntas que se las dejo para que como me gusta a ustedes mismos profundicen lean y analicen pero todavía no saquen conclusiones les prometo que voy a volver la semana que viene con un renombrado jurista para analizar ahora el aspecto legal desde el punto de vista del derecho del derecho internacional del derecho de tratados de la legalidad o no de la base naval de Guantánamo en estos momentos para que tengan todo un panorama complejo de este tema tengan todas las piezas de rompecabezas y entonces después de la semana que viene como siempre les pido saque usted sus propias conclusiones así que termino la esquina y regreso a la mesa con Oliver martes y miércoles en la mesa redonda y vamos ya entonces a el tercer y último tema de la noche de hoy como dije al principio Kiev tenemos como invitado al máster en ciencias Santiago Pérez habitual ya en nuestras mesas redondas cuando tratamos este tema sobre todo la crisis ucraniana y bueno yo les propongo primero ver este reportaje de la cadena Hispan TV y después comenzar nuestro diálogo con nuestro invitado en Ucrania nada apunta a la paz las regiones del este huelen más a sangre tan solo en las últimas 24 horas 30 personas han muerto 17 de ellos soldados ucranianos Kiev no puede con la resistencia de Donetsk y Lugansk más del 80% de los hombres que participan en su operación contra los independentistas no están físicamente aptos a las normas del ejército lo señala la agencia rusa de noticias Rianovosti citando a una fuente anónima del estado mayor de Ucrania aún así los nacionalistas ucranianos salen a las calles de Kiev para exigir más lucha contra los independentistas la OTAN ya estudia el envío de armas letales a Kiev lo señala el diario estadounidense The New York Times desde Europa Francia y Alemania llaman a cese de hostilidades la canciller germana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande exigen al jefe de estado de Ucrania Petro Prochenko y a los perorrusos un alto el fuego inmediato no hay electricidad no hay carbón ni calefacción central en toda la ciudad todas las tiendas están cerradas un descenso en las tensiones es lo que más esperan los residentes de las regiones del este quienes rezan para que la paz vuelva a sus ciudades y casas martes y miércoles en la mesa redonda la dinámica demográfica cubana el envejecimiento de la población cubana la baja tasa de natalidad en el país y las políticas adoptadas por el gobierno para enfrentar esta dinámica demográfica serán analizados el martes en la mesa redonda con la participación de representantes de los ministerios de trabajo y seguridad social salud pública y educación y de la oficina nacional de estadísticas e información el miércoles los panelistas responderán las opiniones y preguntas de la población sobre este importante tema si usted desea participar con sus preguntas o comentarios puede llamar martes y miércoles entre 9 de la mañana a 5 de la tarde al teléfono 646-5900 también puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión del programa al teléfono 831-2484 puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda arroba enet.cu o comentar en los sitios web de la mesa redonda y cuba debate acompáñanos siempre más allá de la noticia veíamos el tema Ucrania y son muchas las preguntas que uno se hace Santiago incluso como analista como estudioso de este tema hacia dónde va este conflicto porque hay una especie de ilógica y racional yo creo con respecto a este tema y quisiera comenzar por ahí hacia dónde va el conflicto y sobre todo por qué Minsk ha sido un fracaso bueno Oliver buenas tardes y buenas tardes a los televidentes y radio oyentes quizás para entender el fracaso reciente de Minsk haya que remontarse al inicio del conflicto que como los televidentes recuerdan fue se inició con el golpe de estado que le dieron al presidente Yanukovic el 22 de febrero inmediatamente bueno todo lo que pasó en crimen etcétera se desató una guerra civil con bombardeos del ejército ucraniano sobre Donetsk y Lugansk y el 5 de septiembre finalmente firmaron una tregua que es el llamado protocolo de Minsk que es el que hoy invocan todas las partes para decir que la otra viola el protocolo de Minsk y que por tanto no llegan a ningún acuerdo ¿qué pasa? que a fines de año el 23 de septiembre de perdón de diciembre se firmó un acuerdo entre el llamado grupo de contacto para el intercambio de prisioneros y se habló incluso de la posibilidad de una reunión a más alto nivel entre los presidentes de Francia Alemania Rusia y Ucrania en Astana para de alguna manera encontrarle ya una solución negociada al conflicto pero el 13 de enero se da un bombardeo por parte de la fuerza del ejército ucraniano a un supermercado en Donetsk inmediatamente se reactiva todo el conflicto y se da el avance de las tropas secesionistas que logran tomar el aeropuerto internacional de Donetsk y ya comienzan a amenazar Mariupol a partir de ahí de nuevo un gran escándalo internacional con que eran tropas rusas las que estaban allí en Ucrania realmente bueno ha habido muchas altas y bajas en el conflicto como tú mencionabas en estos momentos como en todo lo que pasa en las relaciones internacionales habría varios escenarios sin embargo me preocupa mucho el escenario de la escalada del conflicto porque ya el gobierno ucraniano está mandando a realizar una movilización general están hablando incluso de 100 mil reservistas bueno creo que las imágenes ahí lo planteaba hay mucha gente que no quiere ir a la guerra también los rebeldes y los rebeldes claro han anunciado igual una movilización general y aquí entra entonces los norteamericanos que están planteando el gobierno de Obama la posibilidad incluso de comenzar a dar armamento militar ya al gobierno de Ucrania es decir hay esta perspectiva de una escalada del conflicto pero al mismo tiempo hay otros escenarios otras opciones una es que vuelva al periodo digamos entre septiembre y entre septiembre 2004 y enero en que se dé una especie de conflicto de baja intensidad formalmente una tregua pero que se esté interrumpiendo que se mantenga las tensiones otro tercer escenario pudiera ser que se quede en un llamado conflicto congelado como existe por ejemplo en Moldova que hay una una franja le llaman el transniester que no reconoce la jurisdicción de Moldova pero que no existe al menos una guerra y un cuarto escenario es una eventual negociación ahora si me preguntas las causas profundas de por qué fracasó Minsk yo creo que hay muchos sectores de derecha en Ucrania en el gobierno en las estructuras de seguridad que no le conviene una paz en Ucrania ni a los americanos sobre eso quería preguntarle también porque cuando uno analiza el conflicto ni le conviene a Europa ni le conviene a Rusia ni le conviene a la propia Ucrania porque tiene una situación precaria desde el punto de vista económico que eso te propongo hablar también solamente parece ser provechoso para Estados Unidos pero ¿qué hay más allá de eso? hay también falta de voluntad quizás por algunos sectores de esa derecha ucraniana Bueno, está claro que el gobierno ucraniano es un gobierno muy débil que está ahí puesto en gran medida por las acciones de los servicios especiales norteamericanos y los servicios especiales de la OTAN hay un claro interés norteamericano de escalar el conflicto para emplear todo lo que está pasando alrededor de Ucrania como un golpe a Rusia desde el punto de vista geopolítico para debilitar a Rusia y es un mensaje al resto de los bloques de poder Estados Unidos está buscando recuperar su hegemonía y el caso ucraniano se le presentó como una posibilidad para debilitar a la Federación de Rusia es un tema del cual podemos después conversar con más detalle ahora al interior de Ucrania hay sectores incluso en posiciones de poder por ejemplo el primer ministro Yatsenyuk y otros sectores en el Consejo de Seguridad en la Guardia Nacional que están interesados en la escalada porque es incluso también la manera de llamar la atención sobre la situación caótica económica que existe en Ucrania con un decrecimiento de un 9% en el 2014 con una deuda externa de 75 mil millones de dólares en fin una situación catastrófica desde el punto de vista económico y es la manera también de legitimarse ellos en el poder como fuerza nacionalista enfrentado al gran agresor ruso un poco la atención quizás y también buscar financiamiento se vio en el foro de Davos había muchas ahora recientemente en enero el presidente Poroshenko y la ministra de finanzas estaban buscando financiamiento para la crítica situación interna que tiene Ucrania inmediatamente cuando se da esta situación de incremento de las hostilidades y el supuesto peligro ruso y el peligro de que las fuerzas separatistas tomen posiciones más importantes en 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 el este incluso en la ciudad de Mariupol pues se está dando todo este proceso que hoy vemos de la hostilidad anti anti rusa en búsqueda también de financiamientos y de apoyo político al gobierno ucraniano ahora veíamos algunas informaciones también Santiago con respecto a una un grupo de militares ucranianos creo que alrededor de 500 que pedían la dimisión del presidente Poroshenko también que un grupo tomó las instalaciones del ministerio de defensa la situación económica de Ucrania también las perspectivas ¿cómo se puede leer todo esto al interior de Ucrania que poco se habla ¿cómo está? Mira en Ucrania hay muchas manifestaciones y ha habido durante todo este periodo claro es un país en guerra el otro día también creo que ahí en el en el corto que se que se pasó hubo manifestaciones de los sectores extrema derecha esa debe haber sido la manifestación del primero de enero del 2015 reivindicando la figura de Estepán Bandera un líder pronazi de Ucrania han habido manifestaciones de las gentes afectadas por los cortes presupuestarios que son un corte muy violento es decir todo este dinero del FMI o de la Unión Europea o de Estados Unidos es condicionado claro es condicionado de eso no se habla en los grandes medios eso es interesante de eso no se habla es a base de recortes presupuestarios es a base de subirle el precio a los productos perdón a los servicios básicos al gas a la electricidad etcétera y claro es una situación sumamente sumamente difícil al interior de Ucrania bueno yo les propongo ver un pequeño reportaje Santiago sobre el tema de los damnificados también de cómo bueno algunos grupos de vamos a decir de grupos de solidaridad por decirlo así rusos han enviado también ayuda humanitaria a Ucrania para después caer brevemente los minutos que nos quedan sobre el tema Rusia veamos activistas ucranianos y rusos recaban ayuda humanitaria para la población de Donbass pues en la que ha llegado aún es poca y la crisis se agrava la federación Rusia ha enviado ya 11 convoyes humanitarios a Donbass pero lógico es insuficiente para toda la gente que aún vive allí diversas organizaciones de Rusia también nos han ayudado mucho serguéy procede de Kharkov y denuncia las atrocidades contra la población ruso parlante del centro sur y este de Ucrania el pueblo de Donbass tiene derecho a hablar su lengua nativa que es el idioma ruso y cumplir sus fiestas tradicionales en particular el 9 de mayo día de la victoria contra el fascismo pero el nuevo poder impuesto en Kiev lo prohibió atrocidades que también nos relatan otros activistas en Lugans hemos sufrido la muerte de niños y mujeres indefensos después hemos sido bloqueados por Kiev la gente ha tenido que calmar la sed tomando agua sucia de la calle es muy duro los ancianos se nos mueren de hambre en sus casas no tienen fuerzas para salir a la calle pero no hay sed de venganza priman los deseos de paz no queremos la guerra entre nuestros pueblos así activistas rusos de solidaridad con sus familiares y amigos de Donbass los propios refugiados ucranianos y en sentido general ciudadanos de toda Rusia siguen clamando por la paz para las regiones del sureste ucraniano bueno no se puede hablar de Ucrania del conflicto de Ucrania sin hablar también de otro conflicto generado precisamente por este tema que ha sido Rusia las sanciones europeas contra Rusia el papel de Rusia que es importantísimo como se ha proyectado Rusia en los últimos días con respecto a esta escalada Santiago y también un poco hablar de cómo está enfrentando la crisis el tema de las sanciones cómo se proyectan a futuro también mira Rusia ha mantenido la postura de decir que eso es un problema interno ucraniano que Rusia no es parte del problema sin embargo se ha planteado con fuerza de que no va a dejar que el genocidio este que hemos estado viendo ocurra en las regiones de Donetsk y de Lugansk por tanto ha estado enviando convoyes humanitarios todo el tiempo ha estado invocando el respeto al protocolo de Minsk para el establecimiento de la paz para que para evitar un proyecto ruso es decir impulsado por Rusia originalmente pero que tuvo el consenso tuvo el consenso de las distintas fuerzas participantes en el en el en el conflicto al mismo tiempo está negando su participación directa porque cada vez que hay un cada vez que cada vez que hay un conflicto aquí o una o una un incremento de la de los logros militares de los sesionistas plantean que es un convoy ruso que entró los rusos dicen bueno presenten pruebas entonces dicen que no que le quitan los signos en fin hay evidentemente una manipulación del tema ruso y en gran medida como hablábamos es el gran pretexto a lo mejor si no existiera el conflicto en Ucrania hubieran creado otro en otro lugar porque detrás es una proyección geopolítica de los Estados Unidos sobre todo y también de algunos países de la Unión Europea para debilitar a Rusia que es lo que estábamos mencionando fíjate que en julio primero pusieron las primeras sanciones fue en marzo por el tema de Crimea pero las segundas en julio usaron el derribo del avión con un pretexto para imponer sanciones después a fines de agosto igual lanzaron las tropas ucranianas una ofensiva al responder la fuerza separatista pues entonces lanzan la otra el otro grupo de sanciones que tienen que ver con evitar el acceso de los grandes bancos rusos los grupos financieros a facilidades de capital en los en los países en los países europeos y en los Estados Unidos estas sanciones además de otras que no hay tiempo para mencionar acá esto ha generado una situación difícil en Rusia pero al mismo tiempo como parte de esa gran estrategia está el tema de reducir los precios del petróleo por tanto Rusia el ministro de finanzas Silvanov hablaba a fines de noviembre de que por las sanciones había un impacto de unos 40 mil millones de dólares y por la reducción de los precios del petróleo de unos 100 mil millones estamos hablando de un impacto importante sobre la economía rusa además de lo que implica desde el punto de vista de inestabilidad en los mercados etcétera de los 80 mil millones de dólares y Rusia lo que ha estado haciendo es tratando de cambiar incluso el modelo de desarrollo hasta ahora la Rusia neoliberal de los años 90 y la Rusia capitalista que se ha instaurado con el presidente Putin ha tenido un modelo de desarrollo basado en las exportaciones de hidrocarburos lo que se está planteando es un proceso de sustitución de importaciones un proceso de diversificar su comercio exterior ahí tenemos la relación con China la relación con la India la relación hacia el oriente la relación con Turquía la creación de la unión económica euroasiática los vínculos con América Latina pero sobre todo Oliver te llamo la atención a los esfuerzos que está haciendo la dirección rusa y los actores económicos rusos para crear condiciones internas evitando la fuga de capitales promoviendo el desarrollo industrial que en tiempos de la unión soviética lo tenía Rusia incluso de alta tecnología desarrollando la agricultura y sin afectar sensiblemente los rubros sociales porque evidentemente se puede generar una situación difícil en Rusia los americanos y los europeos están buscando también un cambio de régimen en Rusia hay que tener claro esto ya no solo Ucrania es un cambio al interior yo no sé si estás de acuerdo conmigo Santiago pero creo que hay tres puntos que mencionar con respecto a Rusia primero la resistencia del gobierno que está dispuesto a seguir resistiendo no ha dado ni un paso atrás segundo el tema también de de que de que un futuro bueno todo esto podría tener también repercusiones positivas para para el mercado y además que es un país que juega muy bien ajedrez político fíjate que que ellos no han tomado medidas de autoaislarse es decir las las contrasanciones que han hecho tienen que ver con los productos agropecuarios sin embargo han planteado que no van a meter restricciones a la entrada de capitales etcétera y desde el punto de vista militar ha mantenido el crecimiento de los gastos militares porque Rusia se ha dado cuenta de que independientemente del sejo ideológico que tenga su dirección en distintos momentos nunca va a ser aceptada como un polo de poder por parte de los Estados Unidos y por parte de los países de la Unión Europea que lo que busca Occidente es el dominio global encabezado por los Estados Unidos por eso Rusia siempre va a ser un escollo ante esta visión de hegemonía global que tiene todavía muchas cartas bajo la manga también Rusia para jugar bueno Santiago muchas gracias por haber estado esta noche acá junto a nosotros analizando estos temas Ucrania Rusia muy importante para la política internacional y nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día bueno puede tener también más información sobre la mesa redonda los temas tratados aquí pueden ver ahí nuestras cuentas en Facebook también nuestra página web www.mesarredonda.com cubadebate.co para si quiere mayor información repito nos vamos con nuestras imágenes del día Pina del Río el equipo de pelota que representa toda Cuba por estos días en la serie del Caribe muchas gracias y muy buenas noches Pina del Río 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 Pina del Río